Cuando yo la vi Y decía esa mujer fue para mí Perdóname, te lo tenía que decir Pura, 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 pura Que la dura, vaya arriba porque tú te despieras Dura, mamatita, te fuiste el primero Dura, mira como brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo como brilla Dura, yo que doy un meinte de dieta Dura, dura, dura Dura en la máquina de la máquina de baile Si no tiene a nadie, vente para un rato, caíle Pese a que pura, se sienten en el aire Vamos por la esquina, con el pelo, con los aires Acabamos de dos, sabes que es catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue el delito, eso que es que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Pide en el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Prende una vez, de lo que ni hay que decir Dura, 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 que va Dura para tu timba porque tú te despieras Dura, mamatita, te fuiste el primero Dura, mira como brilla tu piel Dura, dímelo como brilla Dura, 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 que va Y yo te da en la curva y te doy pam 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 Y yo te deje en esa curva, le doy pam 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 Y yo te deje en esa curva, le doy pam 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 Tú respetando, te deslapas como este Y yo te deje en esa curva, le doy pam 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 ¡Oh! Dura, 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 ¿qué tal? Dura, más rica, más que tú te despieras Dura, mamacita, no soy usted Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, y me lo dímelo cuando te pierdas Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, 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 tú quieres pensar Dura, como mamá, mamá De media, de media, de pollo, de radio Dura, tú quieres pensar Otro lado, de una, de una, de una De una, de una, de una, de una, de una Dura, de una, de una, de una, de una, de una ¡Gracias!